Recuerden que nosotros antes de empezar a pintar solemos hacer como una especie de observación del paisaje, una especie de análisis, y lo vamos encerrando en formas que nos convengan, simplificando esto. Les recomiendo hacer los bocetos con lapicera, tejen el lápiz atrás, si tienen que hacer varias rayas, las hacen. Sin miedo. De esa forma van a aprender a controlar mejor el pincel, de esa forma van a poder ir controlando mejor la mano, y también ayudando un poco a su pulso y a ese miedo de que la línea salga perfectita, que corregita. Permítanse explorar. Esta curvatura nos muestra hacia dónde está inclinada la flor, y eso es muy importante empezar a tomar en cuenta, empezando a pintar, tomando en cuenta su forma en general, su inclinación. Por acá, también tenemos en una esquina, yo voy a empezar por el esqueletito, y tenemos por una esquina que empieza el primer palito del girasol. Vean como esa curva, como que empieza desde más grandecito hasta más pequeño. Como que sigue respetando esa dirección, como que esta curva es un poco más cerrada, y esta curva es un poco más abierta, vean el ángulo, pero de todos modos van para allá. Para allá. Lo mismo esto. Si yo trazo una acá, así, vemos la dirección. Vemos que estas son, que dan la ilusión de ser más largas, pero en realidad no lo son. Los pétalos más largos en realidad son estos de los costados. Es solo una ilusión, nada más. Por ejemplo, tenemos esto acá, mismo acá abajo. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer esta línea de referencia, si me sirve, hacen la línea de referencia si es que les sirve, para que esto quede como una nota, digamos. Puedo o no llegar hasta allá arriba, pero me ayuda a darme cuenta de qué tan abajo tiene que estar. Tenemos este elipse, y si lo imaginamos, en realidad viene desde acá, acá voy a hacer una pequeña, uy, esta no era la curva. Mira. Lo atraviesa. Lo mismo acá. Así que ese palito, ese tallo, no puede estar en cualquier parte, y hay que tomarlo en cuenta. Que los girasoles, antes de empezar a hacerle todo el pétalito y eso, nos podemos imaginar o bocetar ese elipse, que tiene curvas, que tiene una dirección, y que su palito empieza desde el medio, digamos. Y este va a dirigir qué tan curvado está para un lado o para el otro. Lo mismo, por ejemplo, tenemos nuestro elipse, nuestra curva, y a partir de ahí recién podemos hacer otro pequeño elipse, digamos, imaginario, si quieren, si quieren hacen esto en casa, para no olvidarse de esto. Y a partir de ahí, de esta esfera, recién pueden ir viendo o inventándose las hojitas. de los girasoles. De esta forma. Si hacemos así, no podemos hacer el elipse y empezar todo desde acá, porque tenemos que aprender a ver que el elipse va a tener como una mirada, una cara, digamos. Sí. Más allá de las hojas, que pueden confundir, porque pueden tapar. Acá tenemos luces y oscuridades muy específicas en los tallos. Abajo, por lo que sabemos por qué acá hay luz, por ejemplo, acá donde estoy poniendo el punterito, vemos por qué hay luz, por qué ese tallo se ve más más claro. Porque este tallo se ve más claro. También vemos cómo es que acá también se ve más claro. Acá también. Lo mismo en las hojitas. Vemos en dónde golpea la luz. Darle como capas de amarillo. Puede ser difícil si pintan todo celeste, digamos acá, y después quieren empezar a poner capa de amarillo para hacer primera capa, ese amarillo va a contrastar verdoso. ¿Sí? Porque sabemos que el cian o el azul con el amarillo dan el verde. Por más que se seque, si su amarillo transparenta mucho, va a dar la ilusión de sentirse verde. Si transparenta mucho, como en mi caso, tengo una de las marcas que es EQ, que transparenta un montón. Por lo tanto, se torna verdoso por más que los colores no se hayan mezclado. Es una transparencia interesante. Entonces, tomen en cuenta eso. ¿Sí? Podemos pintar todo y primero pintar una silueta de color blanco para poder ayudar al amarillo y que sea mucho más fácil. ¿Ok? Espero que estén todos dibujando. en su boceto o preparando algún cartón para arrancar. Estamos en el...